¡Para! Tengo una pregunta para... ¡Únete a lo que te pasa! ¡Para! ¡Haz tú ahí! ¡No irás a ninguna parte! ¡Idiota! ¿Creías que no te veríamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todo toque! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡No quiero! ¡Te vas a perder! Yo de ti le escucharía. ¡Se acabó, GUSANO! ¡Atentos! ¡Es rápido! ¡Va! ¡Quédate! ¡Divéntete! ¡Víjole! ¡Escapada! ¡Va! 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 ¡Ey! ¡Para! ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! ¡Con diversión! ¡No te escaparás tan fácilmente, maldito! ¡Salde por el franco! ¡Ah! ¡Tú! ¡Para! ¡Hacate el hígado, socio! ¡Hacate el hígado! ¡No tienes escapatoria! ¡Ya lo vengo allí! ¡Fuego de contención! ¡Ah! 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 ¡Ah!